Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre la herramienta Memento de Lefebvre. Bueno, vamos a hacer concretamente este tutorial dividido en dos partes. En este primero vamos a ver lo que es el interfaz de Memento y en un segundo tutorial vamos a ver lo que es el buscador universal y, bueno, trabajar con los marginales. Bueno, además, otra cosa que, bueno, vamos concretamente a hacer búsquedas, pero concretamente en una parte dentro de Memento que es lo que se conoce como Memento Andalucía. Bueno, vamos a conectarnos al recurso. Tenemos aquí acceso desde la plataforma de Lefebvre. Bueno, accederá a toda la plataforma. Veamos el interfaz. Bueno, vamos a loguearnos que nos pide la autentificación en los recursos a través de este... de la ADAS. Bueno, ya estamos en la herramienta. Bueno, como he dicho, primero vamos a... En este tutorial, en este tutorial, que va a ser relativamente breve, vamos a explicar únicamente el interfaz de la base de datos. Bueno, bueno, la herramienta, bueno, Memento, realmente son manuales de consulta donde se recoge la aplicación práctica de las fuentes jurídicas, ¿no? De manera que podemos, bueno, pues encontrar respuestas concretas a una información que, de otra manera, pues estaría muy dispersa entre distintas normas. ¿Vale? Entonces, aquí, pues desde este interfaz podemos recuperar. Aquí podemos ver, pues todos los mementos que tenemos acceso. Aquí al final, pues está el Memento Andalucía. ¿Vale? Y vamos a proceder a, bueno, a explicar el interfaz. Bueno, primero aquí tenemos, en esta parte de aquí, esta barra lateral izquierda de navegación, donde podemos encontrar por formación, soporte, bueno, incluso aquí tenemos un chat en línea, ¿vale? Al que nos podríamos conectar. En esta zona de aquí, esta barra, que termina en esta lupa azul, esta es la barra, el buscador universal, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poder localizar en todos los mementos que tenemos o, bueno, pues si accedemos a un memento concreto, pues buscaríamos en ese memento concreto. Si vamos hacia abajo, aquí podemos ver los productos que tiene contratada la institución. Bueno, bueno, a la izquierda tenemos esta ventana, que es donde se encuentran todas las novedades, ¿vale? Podemos verlo por los distintos mementos cambiando. Entonces, podemos ver la, bueno, pues noticias, podemos ver lo que se ha actualizado, podemos ver las últimas normas. Y, si queremos, en esta rueda de aquí, pues podemos cambiar la, bueno, pues que queremos ver primero, etcétera. Vale, si nosotros, por ejemplo, pues estamos en un memento concreto, ¿vale? Estamos, por ejemplo, buscando aquí. Y queremos volver a la página anterior, donde estaban todos los mementos, pues solo tenemos que hacer clic aquí en inicio. Bueno, pues básicamente esto es el interfaz de esta base de datos. Y nos vemos en el siguiente tutorial, donde, bueno, veremos el buscador universal y, bueno, trabajaremos con los marginales. Ya para finalizar, pues nos desconectamos. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.